La diputada Romina del Pla. Sí, gracias. Gracias, presidente. ¿Qué tal, señor ministro? Buenas tardes a todas, a todos, a todos. Bueno, hemos enviado una larga lista de preguntas. Quiero sintetizar en cinco puntos mi intervención. En primer lugar, creo que una reflexión. Ha quedado claro que esta cuarentena y el parate de la actividad económica a nivel mundial ha puesto de relieve, una vez más, cómo son incompatibles el modo de producción capitalista con el medio ambiente. Porque justamente si se empieza a hablar de una remediación ambiental a partir del parate de la explotación económica general, efectivamente se pone muy en evidencia este choque, en viabilidad, pero como claramente no se piensa ir a una reorganización económica integral, tenemos que lidiar con los problemas que seguirán existiendo luego de la cuarentena. En este sentido quiero mencionar algunos puntos claves. En primer lugar, entre las actividades exceptuadas por económicas durante la pandemia y durante la cuarentena, una es la minería. Realmente no entendemos por qué se ha exceptuado a una actividad que es claramente contaminante del parate productivo, cuando además tenemos situaciones extremas. Por ejemplo, ayer mismo los mineros de Andacoyo, antes de Neuquén, han tenido que hacer una movilización enorme porque una patronal que sigue acumulando aún durante la pandemia a manos llenas, sin embargo se permite no pagar los salarios, retrasar el pago de salarios, reducir parte del salario. Incluso ha habido anoche un episodio de represión, de virtual detención durante 13 horas de la policía a dos militantes del Partido Obrero que fueron a solidarizarse con los mineros. Es una situación claramente seria, pero además hemos visto cómo han violentado las medidas de seguridad, por ejemplo, en varias minas de oro de la provincia de Santa Cruz. No entiendo realmente, no entendemos cuál es la urgencia de mantener la producción de oro en una situación sanitaria tan grave. Y en este sentido, además de estas claras acciones contrarias a sus propios trabajadores por parte de las mineras, hemos visto el día de ayer una nueva ofensiva del lobby patronal en Mendoza reclamando que se proceda a habilitar la actividad minera contaminante en esa provincia. Bueno, queremos saber qué posición tiene el ministerio sobre esto, si se va a permitir que semejante situación avance, a pesar de que en diciembre hemos tenido justamente una pueblada de la población mendocina en contra de esto. Y bueno, realmente hemos visto con mucha preocupación esta nueva ofensiva patronal que encima reclama reducir salarios de los trabajadores estatales, los mismos empresarios reclaman reducir salarios de los trabajadores estatales y además subsidios para ello. Otro aspecto que me parece importante y que se ha visto muy agravado durante la cuarentena es el tema de los agrotóxicos. Acá hemos visto dos cosas. Una que señalamos en la lista de preguntas, esta reducción de impuestos para la importación de insumos para la producción de agrotóxicos que ha planteado el Ministerio de Relaciones Exteriores, que nos parece muy serio, porque en lugar de reforzar la producción de agrotóxicos, lo que entendemos que hay que hacer y que hay una corriente creciente entre la población en nuestro país, contra justamente estos elementos completamente contaminantes y que van directamente de la mano de una producción ligada a los intereses de Monsanto y de otras empresas y que no tienen que ver con un desarrollo sustentable. Pero además hay denuncias muy concretas de provincias, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, donde aún durante la pandemia se ha estado fumigando con agrotóxicos sobre incluso poblaciones urbanas. Esto queremos saber, bueno, qué informes tiene el Ministerio. Esto es una situación claramente muy seria y que, bueno, está siendo denunciado por una cantidad de organizaciones que defienden el ambiente. Se han referido acá al tema de los ríos, el tema del agua, hizo mención recién el Ministro, justamente nos preocupa esta situación de la sequía y cómo va produciendo dos cuadros. Por un lado, el tema del reforzamiento de un agua que para el consumo llega con condiciones complejas y críticas, y por otro lado el tema de la pesca ilegal. Por último, dos temas. El tema de la actividad petrolera. Justamente, digamos, las grandes patronales petroleras agarran la cabeza porque esta situación de la caída del precio mundial del petróleo está llevando a un parate en vaca muerta, pero a la vez lo que tenemos es una contaminación cada vez más brutal mediante el fracking y toda la situación de contaminación que se va produciendo. Nosotros queremos saber qué posición tiene el Ministerio frente a estas nuevas perforaciones que se siguen desarrollando y contaminando grandes áreas de Neuquén y de Río Negro, y por otro lado, qué posición tiene el Ministerio frente a una situación donde se pretende colocar un precio de barril criollo el petróleo para seguir suciando a las petroleras. Por último, el tema de la ley de bosques, ya fue mencionado, pero nos parece muy serio que se haya permitido la recategorización de zonas de bosque nativo en Salta, por ejemplo, y es claro que se incumple la ley de bosques, aún con los límites que tiene, y esto nos parece un tema muy grave que hay que atender de forma inmediata. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, diputada.